Cuando el jiguanicero Granmenza Ibrahim Fuentes Diegues empuñó el madero frente al estelar lanzador Duvergel en los predios del central Manuel Támez de Guantánamo, no soñaba con hazañas. Te voy a decir exactamente cómo empezó. Empezó, estábamos el juego que si ganábamos, clasificábamos. Estaba Carlos Martí guachando en tercera. Y estaba pichando Duvergel. Y me tenían dos jizeros. Y Carlos Martí me decía, dale arriba, batea para acá, para acá. Y dio un honrón, que fue la primera vez de los 10 jiz consecutivos. ¿De los 14? De los 14, el primero fue ese. Al salir de Guantánamo, vino la lógica incertidumbre si ante el picheo zurdo de Holguín podría aumentar o no la cifra en el Mártires de Barbados. Entonces cuando llegamos a Granma, el día que íbamos a jugar con Holguín, iba a pichar Oscar Gil, un lanzador zurdo. Entonces cuando estábamos celebrando el mítin, Carlos Martí me preguntó que si me sentaba, ¿no? Porque era zurdo contra zurdo. Y yo le dije que yo me sentía bien, que no tenía ningún tipo de problema. Si fallaba, fallaba. Y si no, yo me sentía bien. Si yo me siento bien, como no está bien, batea contra cualquiera. Y el 22 de enero de 1989, aunque falló después de acumular 14 jiz seguidos, imponía un récord que ha perdurado 30 años. ¿Y entonces qué hiciste con Oscar Gil? Con Oscar Gil le di triple y después lo quitaron a él y le dije a La Bernia y a Wilson López. ¿Y el último año cómo fue? El último año fue Rolling a primera. El hecho es más notable, dada la existencia en Cuba de grandes peloteros quienes no han podido romper el récord ni igualarlo. Ángel Julio Vázquez Mendoza, en directo.